Bajo la premisa del cuidado y la bioseguridad, más de 1.600 alumnos regresaron a los salones de clase. En total, son 343 instituciones educativas oficiales de Cali que dieron apertura a un nuevo año escolar. Me siento conforme, ya que es una forma muy diferente de aprender a comenzar virtualmente y tenemos a los profesores ya físicamente y es más fácil resolver nuestras dudas. Mucha alegría y es reconfortante porque podemos tener a los profesores de manera presencial y preguntarles cómo nuestras inquietudes, aprendemos más. Por disposición del gobierno nacional, el retorno a la presencialidad está condicionado al cumplimiento de las normas de bioseguridad, por lo que las instituciones educativas se han equipado y adecuado para el cuidado de todos y todas. Estamos cumpliendo con los protocolos de lavado permanente de manos, se hace lavado de manos al ingresar a la institución educativa. Hay una dotación en cada una de las aulas de alcohol y los estudiantes cuando hacen los cambios de clase y cuando ingresan a las aulas saben que se deben lavar las manos con el alcohol, hacerse su aseo preventivo. El uso permanente del tapabocas como uno de los dispositivos de autocuidado. Finalmente, el regreso a clase de las instituciones educativas está ligado a las jornadas de vacunación que viene promoviendo la Alcaldía de Cali en los colegios, en donde además se va a intensificar con unidades móviles la aplicación de la vacuna para la prevención de la COVID-19.